hola qué tal cómo están espero que se encuentren súper súper bien y bueno vamos a seguir con las clases en línea y el día de hoy vamos a aprendernos la escala de fa mayor la clase en las clases pasadas les enseñe cómo se formaba una escala mayor y para recordar vamos a acordarnos que una escala mayor tiene dos tonos primero tono tono semitono tono 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 semitono ok básicamente dos tonos completos luego un medio tono y luego vamos a tener tres tonos completos seguidos y al final medio tono ok bueno vamos a empezar vamos a empezar con la escala de fa mayor empezando obviamente desde la nota fa y la primera nota sería fa de fa a sol tendríamos el primer tono que está completo de sol a la vamos a tener el segundo tono ok está completo no le tenemos que mover nada de la así necesitamos tener medio el primer medio tono pero de la así hay un tono completo entonces vamos a necesitar la ayuda de nuestro amigo bemol para que le baje ese medio tono a nuestro si y entonces quedaría un si bemol entonces de la así bemol va a haber medio tono ok de si luego vamos a necesitar el que sigue va a ser un tono completo de si bemol a dos va a haber un tono completo entonces ya no le tenemos que mover nada se queda así luego siguiente tenemos siguiente este unión necesitamos otro tono completo iba a ser de do a re un tono y no necesitamos moverle nada de re a mi tenemos un tono y no tenemos nada de mi afán estamos medio tono y que creen está el medio tono entonces nuestra escala de de fa mayor va a tener solamente una alteración que es si bemol ok está súper fácil y vamos a empezar a tocarla desde el fa ok está súper fácil entonces va a quedar está súper fácil estudiarla y nos vemos en la próxima clase ok cuídense y hasta pronto bye cuídense